Y el anuncio de Duque deja definitivamente un momento grato. A días de su despedida, a días de que se vaya el presidente de Colombia, como presidente de Colombia, deja un mensaje, no sólo para Colombia sino para Venezuela entera, porque no se siente triste. Dice, no me frustra, en pocas palabras, el hecho de que me voy y no haya logrado sacar al que está sentado en Miraflores, porque él fue uno de los pioneros, fue una de las personas que más ha trabajado para que este hecho se dé. Escúchenme, él fue claro y enfático en algo que dijo que al ilegítimo no le va a gustar nunca, ¿por qué no le va a gustar nunca? Porque así trabajan estos personajes. Familia, el hecho de que el presidente de Colombia haya dicho que él, antes de que se vaya de este plano, verá la caída del que está sentado en Miraflores y será un hecho que la caída llegará muy pronto. Duque ha sido uno de los principales aliados de la fuerza democrática en el continente y su política migratoria ha ayudado a millones de venezolanos que huyeron del régimen rojo rojito. No me frustra no haber visto la caída. Me hubiera gustado desde el poder. ¿Y sabe por qué no me frustra? Porque voy a estar vivo para verla. Cuando uno ve un país sufrir, uno tiene que sentir de corazón a corazón que termine esa horrible noche. ¿Qué les parece? Sin titubeos, sin nada. Te veré caer. Se lo dijo clarito al que está sentado en Miraflores. Te llegará tu noche buena. Te llegará tu día. De eso no dudemos, familia que me escucha en todas partes del mundo. La hora del ilegítimo, cada vez más cerca. La hora de este personaje, se acerca cada día más. El ilegítimo realmente cuando salen estas informaciones que no se pueden dar dentro de nuestro país. Porque si no, imagínate, donde la realidad se supiera de esta manera, el ilegítimo estuviese, mejor dicho. Ya cuántas televisoras no hubiesen cerrado donde esto se supiera a voz populi. Pero familia, esto es noticia. Y esto, hay que conocerlo y saberlo a estas horas del día. Por eso te lo quería traer a estas horas. El presidente de Colombia toda la vida ha sido un gran colaborador buscando la libertad de los venezolanos, el cese de usurpación y que el ilegítimo pague esa deuda que tiene con cada uno de los venezolanos. De eso no hay duda. Y eso no lo podemos negar de ninguna manera. Por eso, a estas horas que me estás escuchando, te invito definitivamente a seguir con nosotros, a ser parte de esta hermosa familia en esta entrevista ofrecida por el mandatario de Colombia, nos deja alegres en este momento. No está frustrado, está alegre, porque viene y va a ver la caída del que está sentado en Miraflores. Comparte, multiplique, extiende, suscríbete, activa la campanita. Gracias por ser parte de esta hermosa familia. Y si todavía no te has suscrito, te invito a suscribirte, a compartir la noticia. Y si llegaste a este punto, te ponéis la frase del momento, que la siguiente, todo está bien. Todo está bien. Así te tienes que acostar y así te tienes que despertar. Cuando te levantes en las mañanas, mires al cielo, mires al espejo, o hagas lo primero que vas a hacer, hoy todo está bien. Hoy todo está en orden. Hoy todo fluye. Y en la noche, gracias porque hoy todo estuvo bien. Porque hoy todo estuvo en orden. Y porque hoy todo fluyó. Y mañana será mejor que hoy. Ese es mi mensaje. Comparte, multiplique, extiende, suscríbete y hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!